¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos aquí en la avenida Ramón Espínola, donde, pues bueno, paramédicos del Centro de Regulador de Organizaciones Médicas se está atendiendo a este joven que cayó de la motocicleta luego de que no pudiera subir la motocicleta. Traían herramientas y pues al parecer se vino hacia atrás la motocicleta como tipo caballito y lo que provocó que pues el joven le cayera la caja de herramientas encima y terminara lesionándolo de uno de los pies y pues provocándole una herida que ya está siendo pues atendida por paramédicos del Centro Regulador de Organizaciones Médicas. Esta es la motocicleta en la que venían ellos a bordo. Y pues bueno, como les comentamos, venían subiendo este cerro de aquí de la Ramón Espínola subiendo de la carretera Antigua Mérida. No logran subir el cerro por el peso y pues termina cayendo de la caja de herramientas encima al joven provocando que pues tuvieran una lesión en la culerna. Pues es a bordo de esa motocicleta en la que venían estos jóvenes que pues son empleados, son empleados de hoy sí que particulares y pues al perder la marcha la motocicleta pues terminó provocando que se lesionaran. Pues es la información, seguidores de Tiempos Noticias, aquí en la avenida Ramón Espínola donde pues un joven termina lesionado, esperemos que no sea pues requerido su traslado médico que sea simplemente una lesión pues leve, esperemos que solamente eso sea. Pero pues bueno, traían esta caja de herramientas y esta escalera lo que pues no ayudó mucho que el joven pudiera guardar el equilibrio fue lo que le cayó encima al joven, con una de las piernas y lo lástimo. Pero pues bueno, ya para eso ya se encuentran los paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas aquí en el lugar al igual que elementos de vialidad quienes vienen a tomar conocimiento de lo sucedido. Esa es la información, la información, seguidores de Tiempos Noticias es la información que hay en este lugar donde pues como les comentamos pues no pudo subir la motocicleta y terminó viniéndose para atrás cayéndole la caja de herramientas al joven en una de sus piernas y pues terminó lastimando. Pues esa es la información, seguidores de Tiempos Noticias les invitamos a darle like y a compartir nuestras publicaciones para que usted siga enterado de lo que acontece aquí en nuestro estado y les mostramos una vez más la motocicleta en la que venían a bordo pues pierde fuerza en el motor y termina provocando que se vengan hacia atrás. Pues ya como les comentamos, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas se encuentran ya aquí en el lugar tomando conocimiento de lo sucedido y están valorando al joven motociclista que venía pues acompañando a otra persona y al perder la fuerza del motor pues terminaron cayendo, cayendo de la caja de herramientas en una de sus piernas. Pues hasta aquí nuestra información que pase usted una excelente tarde nosotros les seguiremos informando de lo que acontezca aquí en la ciudad. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.